Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas al canal y que prendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. En el video de hoy les quiero mostrar lo que yo compré en el Holiday Bonus que tiene Sephora. Así está mi cajita y yo creo que es una cajita que nos pone a todos bien contentos tenerla. En cámara se ve bien grandota pero no está tan grande, está chiquita. Bueno vamos a empezar, les voy a mostrar los productos que yo agarré. También les hice un video donde les estoy recomendando algunos productos por si estás interesada en probar productos nuevos o tal vez a algunos productos te llaman la atención y están incluidos en mi lista. Puedes pasar a verlo para ver lo que yo te recomiendo. Pero estos son los que yo compré y estoy bien emocionada, no me puedo esperar por abrirlos. Y este es de la marca Anastasia Beverly Hills y este tiene unos 4 o 5 glitters. Vamos a abrirlo. Aquí tienen todos los detalles, eso es lo que me gusta que tienen muchos detallitos. Vamos a ver cómo se abren. A mí me gustan mucho los glitters, especialmente ahorita que ya vienen los días festivos. Siento que van a quedar perfectos. Así vienen todo, miren la cajita así brilla y todo. Tiene hasta también como un adhesivo para aplicar los glitters. Así. Y estos, que ese se llama Frosted. El otro se llama, no sé cómo se llama, pueden leerlo. No alcanzo a ver cómo se llama el otro. Está muy chiquito los nombres en estos glitters. Y el último se llama Jolly. Todos se miran casi iguales. Pero al aplicarlos, vamos a ver, yo voy a probar ahorita. Bueno, miren, tienen una tapaderita. Está bien bonito este empaque. Porque tienen una tapaderita así para que no se salga todo el glitter. Me gusta eso. Vamos a ver si lo puedo aplicar. Uy, uy. Wow, está súper bonito. Vamos a ver si les puedo enseñar sin hacer un reguero acá. Miren. Si alcanzan a ver, ya se me está cayendo porque no apliqué el glow. Están hermosos de color. Yo no me puedo esperar por usarlos. Bueno, vamos a moverlos porque si no, no voy a acabar hoy. Estos son los productos que la verdad me tienen bien emocionada. Así que no me puedo esperar por probarlos. O sea, me encanta lo que brilla. Me gusta todo lo que brilla. El siguiente producto que agarré es este de acá. Y este es un blush en crema de la marca Charlotte Tilbury. Y el color que yo escogí es el Pitch Gossom. O sea, se ve así el empaque. Se ve de muy buena calidad el empaque. Se ve de un producto caro, así pues de lujo, mejor dicho. Así se mira el color. Tengo un poquito de glitters todavía ahí, pero ese es el color. Se mira un color muy sutil, nada extravagante. Lo que me gusta a mí. Voy a estar probando todos estos productos. Y les voy a hacer reseñas para ver qué piensa, a ver si se los recomiendo. Para que ustedes puedan ir a agarrar los suyos. El siguiente producto es esta paletita de acá. Esta es de la marca Vissère. Esta es una marca francesa que se dedica a hacer paletas grandes para los make-up parties. Aquí hay mucha gente. Por eso las paletas son bien grandes, pero son bien costosas. Esta chiquita tiene un precio de $39. Desde hace mucho tiempo yo quería probar esta marca porque he escuchado cosas muy buenas de ella. Cuando vi esta chiquita me gustó porque tiene bastantes colores. Si está muy chiquita la verdad. Yo pensaba que iba a ser un poquito más grande. Así se miran todos los colores de adentro. Son colores así que para el otoño. Muy, muy bonito. Pero como les digo, yo pensaba que iba a ser un poquito más grande. Está bien chiquita la paleta, si puedes ver. Pero me gusta que trae dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Que trae doce colores. Entonces para probar la fórmula está muy bonito. Apenas estoy tocando los colores y miren cómo se aplican. Se lo voy a hacer una pasada así. Miren. I can't wait to use these products. Están hermosos. Déjenme limpiar la mano para movernos al siguiente producto. Este es uno de los productos que me tenía bien emocionada. Todos los años Hourglass saca paletas de estas y yo siempre me quedaba con la gana. Porque estos productos son limited edition. Si no los agarras ahorita ya nunca más lo vas a volver a ver. Este año dije no, ahora sí lo voy a comprar. A ver, agarré nada más esta. Esta es la paleta que se llama Lightning Blush Quad Ghost. Son cuatro robores y se ven así. Muy, muy bonitos. Traen un espejo también. La queja que tienen todos en este año es que sienten que el paquetito se ve de muy poca calidad para lo que cuesta. A mi opinión está muy bonito, la verdad. Sí, yo sé que es un plástico transparente pero por eso se llama Ghost. Pero el plástico no se mira como un plástico barato. Aparte el espejo está muy bonito de muy buen tamaño. Le voy a enseñar su noche de cómo se ven los colores, mejor dicho. So, voy a pasar con este color. Es el número dos y es el color que se llama Straw Blush Brilliant Nude. Ahí está. Voy a aplicar el otro color que se llama, este es el número uno. Y es el Blush Surreal Effect. Este va a parecer más como un highlight porque está por aquí. Ni se alcanza a ver que era una cámara. Está muy clarito. Este otro es el número tres y es el Blush Lucid Glow. Y este es como un color durazno. Está por acá. En la mano, la verdad, no sé qué pensar porque no se miran tanto para mi tono de piel. No sé si se van a mostrar en mi piel. Y este es el número cuatro y el cuatro se llama Blush Infinity Blush. Y es este de acá. Voy a hacerles un review más detallado de esta paleta porque está muy bonita. El siguiente producto es un highlight de la marca MS, RMS Beauty. Así se mira el empaque. Es un highlight, como le digo, dice Luminizing Powder. Bueno, así se ve el color. Y lo voy a probar. Sí, brilla. Ah, sí se mira bonito acá. Estos productos los voy a estar probando en mi cara. Voy a tratar de hacerles un tutorial donde use estos productos porque yo siento que cuando uno se los aplica así en la mano no se muestra muy bien como cuando te los aplicas en la cara. Y por último, ya está vacía la caja. Ni muestras me mandaron esta vez. Yo creo que estaban bien ocupadas las de Sephora que ni siquiera muestras me echaron como siempre. A mí me encantan las muestras porque luego llegan unas de muy buen tamaño y pues así es como uno conoce más productos. Como en la compra anterior que hice me llevó este primer de la marca Mill Cosmetics. Y este seguro es el primer que todas dicen que es el mejor primer del mundo y es el Grip Primer. Me gusta porque las muestras a veces son grandes, miren. El último producto que les quiero mostrar es esta paleta de acá. Esta es de la marca Anastasia Beverly Hills. En colaboración con Jackie Aina. Ella también es una YouTuber. Una de mis fórmulas de sombras favorita es la de Anastasia Beverly Hills. Quisiera saber editar mejor y ponerle aquí. 10 horas después, ¿sabes? Ahí vamos, finalmente, finalmente. Así se ve la paleta. Y miren qué bonito. Tiene como tornasol el color bien bonito. Y por dentro la paleta. Se ve así. Muy bonito todos estos colores. Todos los reviews de esta paleta dicen que es la mejor paleta que Anastasia Beverly Hills ha creado. A mí me gusta mucho su fórmula, así yo tenía que probarla. Ese es el color ginger. O sea, está bien pigmentada. Y miren, está bien pigmentada. Apenas si la tocas y ya. Así se ven los swatches. Pero como les digo que a mí casi no me gusta ver los swatches en las manos. Siento que no es igual cuando tú te los aplicas en los ojos. Les voy a estar mostrando en videos más adelante cómo se aplica. Vamos a ver si es cierto que es la mejor paleta que ha creado Anastasia Beverly Hills hasta ahorita. Y wow, porque a mí yo tengo dos que me encantan. Y si esta es mejor. Bueno, vamos a ver si es cierto. Esos fueron todos los productos que compré en las especiales de Sephora. Muy pronto van a estar viendo todos estos productos. Cómo se aplican, cómo se ven ya en la cara. Pero así es como llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Y si les gustó, no se les olvide de dar su like. También si no te has suscrito, por favor suscríbete. Y prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Gracias por acompañarme en un video más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.